Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, como veis en el título se trata de una Wager entre Peluca, Yo contra Rafa y Chache en la que estuvimos jugando en el directo del otro día, estuvimos variando bastantes veces entre los compañeros estuvimos jugando cada partido, estábamos jugando un dúo distinto y nos estábamos apostando pues subs ya sabéis que últimamente pues el Warzone está bastante verde, está bastante aburrido de jugar tanto ya no solo por la FFAR de cerca, sino también por la AU, que no hay nada no sé, las partidas se están haciendo también muy aburridas, muy, no tryhards, ni buenas, sino muy camperas entonces lo único que nos está haciendo así por así decirlo divertidos es retos que nos proponéis vosotros en los canales de Twitch, ya sabéis que tanto viewers míos como de los otros canales pues llegan un día y dicen, oye os propongo un reto entre vosotros cuatro, hacéis un 2 vs 2 o entre los cuatro a ver individualmente quién mata más, quién hace más daño, recompensa por victoria, en plan como una especie de mini torneo la verdad, y la verdad que os lo agradezco muchísimo tanto, bueno, a las personas de los otros canales como de mi canal que vengáis y nos propongáis ese tipo de retos porque hace el streaming mucho más entretenido las partidas mucho más entretenidas, obviamente mucho más concentradas, digamos que es como más formato competitivo y la verdad que es mucho más divertido de ver y la verdad, si os gusta este tipo de cosas pues me lo podéis dejar en los comentarios en forma de me gusta, como vosotros veáis, si queréis que os traiga este tipo de cosas ya no solo jugando entre nosotros, si queréis que podemos jugar Wagers porque hasta que salga el nuevo mapa y meta el nuevo contenido y haga un balance de armas pues yo creo que esto va para largo, la verdad pues si queréis que juguemos este tipo de cosas entre nosotros en páginas o incluso torneos aunque sean de poco premio, pues me lo podéis dejar en los comentarios si lo podemos ver y nada, espero que disfrutéis del vídeo la verdad es que a mí este tipo de cosas me gustan, ya lo sabéis y más ahora que no hay nada más que hacer así que espero que me digáis por los comentarios que os parece si queréis que podamos hacer esto dos o tres veces a la semana yo creo que se puede ver y nada, espero que os guste el vídeo si os gusta, ya sabéis, me podéis dejar un buen like si no os gusta, dejar un dislike, decímelo si no os gusta porque no os gusta y nada, si no estáis suscritos, ya sabéis, podéis suscribiros activar la campanita para más contenido y esperemos que vengan rápido los cambios en Warthorn, por favor nos vemos en el siguiente vídeo adiós lo que quieras, si quieres yo voy contigo a hospital, a mí me da igual no, no, Tibi, 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 Tibi claro, vamos a Tibi y de Tibi pasamos por el tren a ver si podemos tirar el helicóptero o matar a alguno desde el aire o lo que sea dale cae conmigo el botón de Lely, si quieres voy contigo, voy contigo, sí intento caer a ver si lo pido también yo, por si acaso vale ahora sí que te lo robo el clip de Stranding Topic después lo ponemos en Twitter vale uh, qué susto me ha dado vale aquí podemos sacar dinero rápido en verdad sí, sí mira, tengo un chaleco ya, joder estamos a empezar aquí ¿no, madre? han que ido cerca, ¿eh, mía? los he visto por abajo en... ¿vale, viste? han que ir por ahí vale vale Las partidas tienen que ser lentas al principio, pelo, pero sin complicaciones, que corran riesgos, que digan joder, estamos contra pelo y fleta, que estén sudando, sabe, poco a poco. Claro que digan. Oye, tío, ¿qué pasa? Las ventanas de este juego, tío. El Bounty lo podríamos pillar, la verdad. El único problema del Bounty es que también le da dinero a ellos, pero bueno. Fíjate, yo cuando estábamos sacando un par de kills, digo, lo vamos a utilizar, ¿sabes? Pillamos Bounty, pillamos todo y a tomar por el culo. Pues si se hizo nueve kills en esa partida, potente lobby bronce capa. No, esa lobby, pues sin más, o sea, estábamos jugando por jugar nosotros en el 2 vs 2. Pero tío, lo estoy diciendo, chavales, que ahora los emparejamientos, nos están emparejando todo el rato siempre los mismos, con Shoki, con Españoles, super raro, pilla Bounty si quieres. Es super raro, tío. Es como que tienen jodido el skill base o yo no sé qué mierda han hecho, pero han toquete algo 100%. Porque antes no jugábamos... ¿Antes cuántas veces nos habéis visto jugar entre nosotros? Prácticamente nunca. Y ahora de repente... No tendremos ni un euro, eh. Ya. Y ahora de repente... Bueno, pues vamos a ir a por los de aquí, si quieres. Vamos. Bueno. Uy, pues mira. El Chester tiene dinero, tío. Bueno, si no tienen helicóptero... A ver. No tienen heli. Sí, píllalo, píllalo. No tienen heli ellos, así que seguramente compren ahí la caja en comisaría. Lo he visto ha vaciado rápido, eh. Parece tryhard. Sí. O sea que... Ten cuidado. Ahí está. Van a comprar. Le podemos robar la caja, tío, también. Nos vamos con el heli. Sí, sí, sí. Lo que te estoy diciendo. Claro, claro, claro. Nos vamos con el heli, ¿sabes? Aquí. Vamos, yo iría para donde estamos ahora, eh. Yo creo que es donde más gente ha caído. Por dobles, Opital y Danton. Si le sale alguien va a ser por estoraje, yo creo, a esta gente. O súper, a lo mucho. No creo que haya caído mucha gente aquí, sinceramente. Hay gente a mi izquierda, gente a mi izquierda. No marco, no marco, ¿vale? En hangares. Vale, 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 vale. Que no te cojan el heli construo, tú. Que no te cojan el heli construo, tú. Pía la harma y luego pía tu heli. Pía la harma y luego tú pía la heli. Vale. ¿Pías? Nos la han cogido ellos, tío. Joder. Vale, vale. Nos subimos con ellos. No, no, vete, vete, vete por ellos, vete por ellos. Vete tú por ellos, pel. Vale. Ah, van, van. Me bajo, me bajo por ellos. Tienes que hay ganas por mí, eh. Vamos para allá. Se lo tiran. No los veo. Están por comisaría. Vale. Ahora el karma actuará y me matarán a los de comisaría, tío, pero bueno. No parecen malos. Están poniéndose bien. ¿Sí? Sí. Los escucho dentro. Vale. Si salen a la tienda los reviento. Tienen armas, creo que no puede ser, eh. Sí, sí, sí. Las han comprado en izquierda, te lo he dicho. Arriba uno. Arriba dos. Me han visto. Siendo como una raza. No parecen malos, ¿no? No. 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 What? Bro. Oh, Dios. Carajo. Me subo arriba, ¿vale? Pues si acaso podéis venir. Hacemos tiempo. Vale. Me han matado de una ráfaga, literal. Van a venir ellos también. Venga, vuelta al trabajo. Te van a confiar, puede que los maten, eh. Vente, vente para arriba. ¿Tienes placas? Puede que los maten. Sí, sí, tengo. Pushean, pushean, ¿no? No sé. Voy a coger altura yo. Desde aquí, pelu. He intentado matarlos. No son malos, eh. Yo creo que los matan a chachi a estos, eh. No, son buenos, son buenos, bro. No, pero eso te digo. No, tío. He cambiado sin querer. Tío, otra vez. Me cago en mi puta madre, tío. Sigue habiendo uno arriba. Mata al narcos, ese tío. Cualquier uno. Ha matado uno. Ha saltado uno abajo izquierda. A tu izquierda, pelu. Veo, veo, veo. Te miro. Endereza. Sin escudo. Dos balas, dos balas, dos balas, dos balas. Buenísima. Tengo arriba, falta uno. Vale, el equipo ha aniquilado. Me falta uno para cada uno, está bien. No, dos. Solamente dos. Y puede ser, puede ser. Se lleva uno a cada uno. Voy a coger el quad con ellos. A ver si me da tiempo. Nooo. No hay nadie realmente. Mira por el coche. Mira por estos. Han cogido el coche a los que van estos. Ya te digo, yo creo que toda la gente está por downtown, pelu. Vamos, cien por cien. Sí, sí, yo iría para ahí, yo iría para ahí. Yo vamos para allá, listo. No, encima se está yendo muy rápido. Voy acercando. Es que mira, mira la lobby como se está bajando. O sea, esta lobby es difícil, yo creo. De verdad, de frente. Hay que jugar la ley. Lo he visto de frente. Voy a pillarme un coche. ¿Cómo enredo, eh? A batido muerto. De puta madre. Estaba solo. Me hace solo por los 100 bits ¿Estás a lootear esto? Me looteo así un poco por encima ¿Quién me está disparando? ¿Me voy para ti? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en super, cabrón? Vaya, tengo coche Vamos para... Bueno, aquí el de estos ahí Vámonos para hospital, yo creo Sí, porque aquí no nos renta Estaban disparando por aquí, por la casa verde ¿Por aquí? Sí, por aquí me recibo tiros O no sé O no sé, no da igual Muchas gracias también por el plan de 3 meses, hombre Aquí tiene que haber canter 100%, vamos Y por el poblado había un helicóptero, así que... Nada, vamos bien Voy a tirar el V Ha revido aquí enfrente ¡Uf, pelu! No, vaya, vaya De una, de una, de una Están por tienda, eh Acaba de caer un Willard a mi derecha Voy a ir a por él Ten cuidado que estás solo ahí, eh Tengo un ataque aéreo Tengo un ataque aéreo Tranquil Muerto 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 otro Lo tengo aquí, lo tengo aquí, son dos squads Tiene su V Muerto otro Lo tengo arriba de azul Arriba de azul, no le veo, eh Lo veo, lo veo Muerto azul, muerto azul, le puede subir, le puede subir Por el otro lado, por el otro lado Tiro el ataque aéreo ¿Lo tiras tú? Sí En la parte derecha lo he tirado, eh Sí, sí, no te preocupes He tirado el ataque aéreo ahí lo mejor posible No le he rematado a pelu Vale El problema es que no tengo, no tengo, para ver si está uno o dos Tengo pantalla y no le veo, bro No sale en el mapa, eh ¿Sara Rebido? No creo, bro No debería, eh No le he dado Vamos alto, he estado a la kill, cabrón Sí Pues no, no me ha salido, es eso que ha abandonado partida o algo No, estaba aquí su luz Vale, pues ya está Podemos pillar, uw no Podemos pillar coches sí Podemos cerrar downtown también Deberíamos de cerrar downtown, la verdad Podemos pillar poblado también En el edificio alto De cerca me ha poblado En el de allí Bueno, 60 personas quedan Ya, no sé, esta zona Que lo vi más rara, tú A ver cuánto van ellos. Van 12 a 7. Estamos encontrando gente aquí, tío. La caja también ha caído donde ellos, tío. Me veo en mi puta vida. La caja ha caído donde ellos, tío. Está todo esto sin lootear. Te recojo. Ahí, dale, sí. Yo tengo la pantallita, si veis, sacándola todo el rato. Vale, veo disparos. Para aquí enfrente. Esa es más rara, tío. Es el bounty. Es el sexiest. ¿Vas a pillar el bounty? Vamos para allá. Sí. 59. Puede haber un hacker. No queda nadie, tío, en esta lobby. No, es muy rara, muy rara, muy rara. Porque tampoco son buenos, pero tampoco tanto, no sé. Están cruzando, los veo, creo. Sí, cruzan, cruzan. Ven, cuidado, cuidado, cuidado. Me bajo aquí, bro. No ha muerto. No ha muerto. No se movían mal estos, casi me matan. Ha hecho un poco de distracción yo, por eso no me quería bajar. Sí, 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 por eso. Uf, nos vamos a comprar. ¿Puedo echar un par de disparos? Vale, pues... No sé, bro. El carrito para algún lado. No sé bien bien dónde pueden estar. Tienen que estar por el... Por el guard. Ahí tiene que haber gente, pero claro, eso vamos a dejarlo para el final. Por aquí tiene que haber más gente ahora, por lo menos seguro. Quita el coño, tío, esto. A ver si viene el gas, ya. Voy a pillar UAV. Sí, sí, pilla, pilla, guau, porque no se ve nadie, bro. Ya. Ah, vale, lo de la kill, claro, claro. Es que no hay nadie, tío. Toma, te dejo dinero para... Bueno, déjame dinero a mí. Cómprame otro, cómprame otro, cómprame otro, cómprame otro. Puedo otra red de una. Autorreds, autorreds, es importante. No sale nadie, bro. What the fuck? Ya, vente. Vamos para arriba, tío. Es que no estoy viendo a nadie. Mira dónde ha salido el Bonti, mira esta gente dónde va, eh. Ya, tío, está súper lejos. Bueno, el Bonti es que le han cogido ellos. Vale, sale gente con fantasma, ¿dónde? Ah, se ha salido. Nada, no lo veo ya. Puta, bebé. Aquí arriba hay gente. Vale. Vale, lo veo, sí. Menos mal, tío, algo de gente. Arriba, ¿no? Sí. Esa de la torre. Están aquí. Vamos para allá, vamos para allá, deja este. Tírate a UV si quieres ahora, en cuanto llegamos, eh. No, tengo ataque aéreo, tengo ataque aéreo. ¿Tienes ataque aéreo? Sí. Me bajo aquí, eh. Me bajo aquí, bro. Hay una arriba, creo. Bueno. Uno muerto. Está arriba, amigo. ¿Aguantas? Aguanta, aguanta. Me tiro, me tiro, me tiro. Tenemos tiempo. Tiro ataque aéreo, ¿vale? Pues sí los mato, quién sabe. Muerto uno. No los veo. Me están disparando y no los veo. ¿Puedes pillar a UV? No. Sí. No te voy a ver. ¿Qué eres tú? Está de frente, lo he visto. Tiro el stun. No estás tuneado, creo. Lleva un fantasma. Está detrás de la casa de cuadrada, está de izquierda. Vale. ¿Estás cruzando? Me tiras inicio mortal. Vale. Te miro. ¿Lo veo contigo? Han desaparecido esta peña, tío. Estoy viendo trabajo, ¿lo matas? Hay kilimos arriba. Puede ser que haya gente todavía. Le veo, tío. Crackeado. ¿Por qué no me ha saltado? Muerto, estaba solo, creo. ¿Vale, tío? Aguanta. Fuera. ¿Tienes más gente? Sí. Conmigo, conmigo, conmigo. La casa, donde estamos, donde estamos. Aquí, aquí, aquí. Pero, tío, ¿de dónde sale? Está tumbado, tío. Si le he visto tumbar, en ningún momento le he visto irse para adelante, tío. Es bastante malo, puedes matarle. Es bastante malo. Igual me hago kill de Gullar. Para lo que había aquí. Estamos a dos kills, nada más. Bueno. ¿A ellos han ido Gullar? Creo que sí. Tengo un equipo enter aquí también, ¿eh? Vale, vale. Juega a save, juega a save desde arriba, si quieres. Cúrate. Si puedes. Está en el cuartito blanco ese. En el de la casa, ¿no? Muerto, 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 muerto. Bueno, bueno. Está solo, está solo, está solo. Está solo, está solo. Aquí, aquí, aquí. Crózalos. Toma. Fue para allá. Espero que no haya cogido mis cosas. Veo, veo, veo. Juega, 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 juega. Juega para ti. Aquí, aquí, aquí. Sí, bien. ¿Dónde estoy? 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 Joder, tío. Respondido súper lejos, bro. Fue para allá. Buena, Pelu. Juega safe, juega safe. Abate es muerto. Estoy yendo. Otro muerto. Buena, Pelu, buena. Está bien, está bien. Se ha llevado otro, él no pasa nada. Solo se ha llevado uno, ¿verdad? Sí, sí, yo me he llevado tres. Está bien. Vamos, siete, diez, diecisiete. Vamos, prende dos. Está bien, está bien. Vale, apiadame el coche rápido. A lo mejor me ha cogido mi loot. Está bien. Ah, no. Vale, iría para quarry, ¿no? Sí, sí, sí. Había gente donde chache, la verdad, pero bueno. Bueno, pero ahí va... Estamos a dos kills. Está bien. Lo que tendremos que hacer es... Es que la zona es muy chunga, tío. Es muy chunga. Sí, ya metí bien la altura de quarry antes. A ver, qué pereza de mapa, tío, también. De zona, dirás. Sí, en general, todo, tío. Lobby lenta, mapa malo. Bueno, lenta entre comillas. Que estamos en la ronda 3 cerrando y quedan 30 personas, ¿sabes? Veo disparos desde... ¿Montaña? Creo que he visto algo rajo. Puede ser, ¿eh? Voy para la izquierda. En plan, te estoy hablando desde arriba del todo, ¿sabes? De la zona camperismo. Vale, muerto Rafa. Vale, Rafa, muerto. ¿Dónde ha muerto? Vale, con Chache. Creo que se ha asesinado. Le han pagado francazo. No, no, le han tenido que pagar francazo. Supongo, ¿eh? Vaya, no sé dónde verían. ¿Dónde quieres pusear? Porque esto va a hacer... Eh, no sé la verdad. ¿Para izquierda? Vamos para izquierda mejor. Sí, no. Tiene que haber gente, tiene que haber gente allí arriba todavía. En el hotel igual. Sí. Acabo de revivir aquí, acabo de revivir aquí. ¿Dónde? Aquí. Vale. Vale, vale, estoy yendo. Está reviviendo a Rafa. Eso es que le han pagado francazo. Lo veo con lasca, ¿eh? Lo veo con lasca, ¿eh? Aquí delante. Vale, estoy yendo contigo. Ten cuidado que la zona está cerrando, ¿eh? La zona está cerrando. Vete, vete, vete. Vete pa derecha, vete pa... Pa banco, pa derecha. Corta, corta por aquí. El problema es el hotel. No, hotel no estoy viendo que nadie se sombra. Por ver no veo ni a nadie a mi derecha. Te he superlado esta partida. Pega dos. Vale, ten cuidado. Me mato. Intento ayudar desde aquí, desde blanco. ¿Dónde? ¿Te están disparando con Franco? No sé, ¿dónde? De aquí abajo derecha, pelu. He matado uno solo. ¿Estoy viendo aquí gente? ¿Estoy viendo aquí gente? Están disparando creo que desde arriba, pelu. Lo acabo tocado. En el bulge. No, no, en el bulge. En el bulge. En el bulge. Por fuera, en el bulge. Por fuera. Muerto, muerto, muerto. Otro más, otro más. Otro más, de frente, otro más. De frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Ahí está tuyo. Otro más, son dos. Esa, eso. Muerto, falta otro más, lo sé. Ahora equipo aniquilado ya. No, no, pero falta otro más, yo creo. Tengo WLAF creo todavía, ¿no? No tenía balas en la AUF, tío. Nunca se recarga la AUF. Está bugueada o algo. Hostia, tú la zona viene rápida, ¿eh? Y corre bastante. Porque se la quita en medio. ¿Habéis visto que se la ha quitado estando en la...? Estando en el gas. Se ha quitado la máscara, tú. Me jodas. Sí, pero no me ha quitado vida. Ha sido súper raro, tú. ¿Coño? Tu derecha, tu derecha tiene que haber gente, pelu. No hay nadie, no hay nadie. Joder, vaya zona. Escucha, aquí hay gente caer. ¿Muerto? ¿Otro, no? O era este solo. Solo he visto ese. A ver, vamos en pata ahora mismo. Me matan, tío. Está de frente, abajo. Buena. Solo he visto uno, ¿eh? ¿Se puede revivir, entonces? Tira stun rápido. Creo que hay otro. No has tuneado a nadie. Hay otro más, otro más, otro más. De frente, de frente. Voy para atrás un poco. Estoy 6, tengo otro red, tranquilo, tengo otro red. Juega a matar, juega a matar. ¿Cuál, tío? Buena. ¿Me revivo? Sí. ¿Muertos? Nice. Vale. Buena kill. No tengo balas. Tenemos que escuchar ahora. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Va a haber gente de 100% campeando arriba del todo. Deberíamos intentar coger por derecha del todo, subiéndonos arriba, tío. Porque no nos va a rentar nada estar entre medias de toda la zona abierta, ¿sabes? Sí, sí. O sea, más bien a jugar al late, ¿no? Sí. Sí. Tenemos que ir arriba del todo, 100%. Vamos a cruzar por todo el medio, ven. Vamos a ir hacia la zona del... No he tenido la kill, ¿no? Toma, Pelu. Te voy a dar dinero. Hay una kill que no me ha dado tú antes. Vale. Toma el dinero ese. Así tiene sentido, tío. Tenemos que retar. Están disparando de muy lejos. Voy a la batir a Rafa. No sé dónde. Me dispara un sniper, tú. No tengo placas, eh, Fletch. Sin escudo. Una bala. Creo que la... ¿No ha batido, Rafa? No, no sé. ¿Ha batido? ¿La placa, Fletch? Sí, toma, toma. Ven, 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 corre. Aquí estamos un poco mal, eh, bro. No, no, no. No estamos mal, dame caso. Los vamos a matar los de enfrente. Están en el hangar 12. Juega con confianza ahora. Sí, tiene que tener que ir. Esto no es que se ponen a batir y no hacen nada. ¡Usted, mi izquierda, mi izquierda, mi izquierda! ¡Hay mucha gente a mi izquierda! Vale, detengo. Vale, tío, uno. Terrible. Rematado. ¿Otro más a mi izquierda? Es va a zuflar. Muerto, uno. Ah, va a ir el chache con el camión. Vale, tío, otro. Rematado, otro. Está ahí dentro, está ahí dentro de la casita esa pequeña. Le voy a ir, eh. Vale, tío, otro. Le voy, le voy, le voy. Vale, aquí. Vale, tío. Llegando, bro. Falta uno, falta uno. Lo mato, lo mato por fuera. Un tiro, un tiro por fuera, por su exterior. Un tiro. No, 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 no. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Asistencia, mala asistencia. ¿Vale? Vale, bueno. Me han robado otra vez, tío. No worry. Lo veo aquí, le están disparando aquí, pelu. La zona de izquierda, vente, vente, vente. Hangar 11, hangar 11 y se están peleando con los de abajo, ¿vale? Hangar 11 y se están peleando con los de abajo, donde estoy yo yendo. Sí, estoy para allá. Próximo team rival. ¿El del 11 hay gente? Sí. No sé si en el 11, pero se están disparando con gente de abajo. Joder. Lo veo, lo veo subir. Lo veo. No los veo, márcamelos. ¿Cómo no los marques? No los marques. Lo veo, lo veo, lo veo. Una ráfaga lleva. Están cerrados en el árbol. Está allí, pelu. ¿Lo ves? Está en ese árbol vos. Tío, no le doy. El árbol que he marcado, el árbol que he marcado. Tío, me lo quitan, tío. He abatido, no, no, he abatido. Muerto, 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 muerto. ¿Puedes rematarlo del árbol? No lo sé, no. ¿Tienes escudo? Naranja. Vale, vale. He abatido otro. He abatido de nuevo. Bueno, ahora ese. He matado. He matado otro. Se están peleando con... Vale. Nos queda mucha gente, pelu. ¿Veir un coche? No. Acaban de reanimar aquí. He, acaba de caer un gulás, lo veo. ¿Dónde? Muerto. Vale, pelu, los que te quedan están por tu derecha, cien por cien. Muerto otro. Bueno. Tío, no veo nada desde aquí, tío. No veo absolutamente nada. ¿Puedes rematar o algo? Sí, lo remato. El nepe de arriba es la colina, no podemos pasar ahí, tienen que bajar ellos, ¿eh? ¿Qué zona de la colina? Arriba del todo. Arriba tuya, marca tuya. Vale, no marques. Vale, muerto, muerto Rafa. Los matan ellos, los matan ellos, los matan ellos, los que estoy diciendo yo. Voy a ver cómo vamos de aquí, en un momento. Tienen que bajar ellos. Vamos, 18, 14. Le sacamos 4 kills ahora mismo, ¿vale? 4 kills. Les quedan 8, quedan 8. Con que jugamos safe. Los de arriba sí que hay arriba, ¿eh? O sea, no se mueven. Les puedo dar, como esco. A ver si me escudo uno. Lo batido. Lo mato, lo mato. Muerto, muerto. Lo batido. Me lo llevo. Lo mato. Me falta. ¿Arriba tuya? Aquí abajo tiene que estar, ¿no? ¿O qué? No, 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 no. ¿Arriba, tú crees? 100% arriba, yo creo. Nah, ya hemos ganado. Hemos ganado igualmente, ¿no? Sí, sí. Vamos 20, 14, 34 a 29. Sí, hemos ganado. Nosotros muertos. Queda uno, queda uno. Hostia, vaya dos. Pues nada, tres wins a cero, tío. Profit. Nada, que queda tiene que estar en un arbusto. Lo salve, vamos. Vamos a hacer todo en común. Vamos a hacer todo en común. Lo más lógico es que estuviese por aquí, dentro. Déjame chequear. ¿A dónde tiene que estar, tú? Es raro. Pues no sé, bro. Me ha vuelto el... Me ha vuelto el... Me ha vuelto el esto, tío. ¿El qué? El... Igual está arriba el todo, ¿eh? Está la rafa. Tiene que estar arriba. El estimulante, tú. A lo mejor está en el cielo. Es que no sé, tío. Es súper raro. No, no, en el gular, no. O sea, en el cielo no, porque salía en el gular. Tiene sentido. Te parece que te pasó el flecho esta noche. ¿El que cerra, no? Esto si no está aquí, tío, no sé. ¿Qué le pasó? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Estaba arriba. Sí. Estaba arriba, tú. Lo he cogido el sol ahora. Como no lo estáis en la mierda. Este pavón estaba arriba. Todo lo ha tumbado. Estaba arriba. Estaba en el límite, pero límite, ¿eh? Oye, tío, pues... Ya está, Leiros. Ahí tienes. 410 bits por tropear 20 kills y ganar la bave. Easy, brother. 3 de 3. Go. Lo peor es que salieron mejor las partidas, así que jugan. Sí, escúchame, pero que así mola jugar de vez en cuando. No está mal. A ver, viendo cómo están las lobbies, prefiero jugar así. Por un sub, tío, que por nada, ¿sabes? No, pero que aunque no nos juguemos nada... Sí, sí, aunque no nos juguemos nada, también mola. No está tan mal. Voy a largo el capítulo que sí, tú me dicen, tú. ¿Echamos una más o qué? ¿Qué queréis? Dale, última, va. ¿Volvemos al ciclo? Volvemos al ciclo. Yo con Chache. Dale, dale. Rafa parece que solo mata con Chache y con Flex. Los 4 solos, tú. Los 4 solos. ¿Cuántos más te quedas? 1 más. Los 4 solos, tú. Por ahí. No, pero... ¿Pero es que los 4 solos, cómo lo hacemos? En plan, que uno le... O sea, que le dé un sub a cada uno.